¿Cómo están? Bienvenidos a Epicentro TV. Parecía que el premier Guido Bellido había salido fortalecido al obtener el voto de confianza en el Congreso de la República, pero apenas un día después otra vez está en problemas debido a la seria denuncia planteada contra él por la congresista Patricia Chirinos. Estamos para entender este momento político con el analista político, con el politólogo Martín Tanaka. Profesor Tanaka, buenas tardes, un gusto de tenerlo en Epicentro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué puede ocurrir con el premier Bellido? Bueno, podría ocurrir en realidad cualquier cosa, lo pueden invitar a renunciar, etcétera, pero ¿por qué tan rápidamente cambia la situación de alguien que parecía había salido bien librado, bien parado del Congreso de la República al momento de obtener el voto de confianza y ahora está en problemas? Bueno, es que todo es muy precario, ¿no? Empezando por el presidente de la República, el presidente de la República no deja, digamos, no trasluce, no emite señales que permitan tener claridad sobre qué tipo de gobierno quiere hacer, ¿no? ¿Qué tipo de orientación quiere imprimirle? ¿Va a persistir por un camino más radical de izquierda? ¿Va a intentar un giro hacia el centro? Eso es un misterio, ¿no es cierto? El presidente no habla y las pocas señales que da son tremendamente contradictorias. Entonces, en medio de ese panorama, el presidente del Consejo de Ministros tiene una situación precaria, ¿no? O sea, pasó la barrera, el escollo de la confianza congresal, pero es cierto que su situación tampoco es muy estable, ¿no? O sea, pasó el escollo mirando al Congreso, porque el Congreso también tenía un estímulo para la moderación a través, pues, de la disposición constitucional de la posibilidad de la disolución del Congreso, pero no está consolidado de cara al presidente de la República, ¿no? Que efectivamente puede decidir cambiarlo, ¿no? Y bueno, y a esto le sumamos un Consejo de Ministros que tiene muchos ministros cuestionados, permanentemente se habla de que va a haber recambio, y por eso es que no tenemos un rumbo claro, ¿no? La situación es muy, muy preocupante. Claro, usted señala que el presidente Castillo no habla, y en efecto, las pocas, muy pocas veces que lo hace, uno se queda con la sensación de que no va al fondo del asunto, ¿no? No va al fondo de los problemas en las respuestas que él le entrega a la ciudadanía. Por lo general, las evaluaciones de los gobiernos suelen hacerse en los 100 primeros días, ¿no? La famosa evaluación de los 100 primeros días. Estamos ya finalizando el mes de agosto. Este gobierno recién tiene un mes, ya tiene un cambio de ministro y un premier que está tambaleando. ¿Por qué esta fragilidad? ¿Por qué este gobierno es tan, o parece tan feble? Porque desde el inicio el presidente Castillo no ha definido qué tipo de gobierno quiere hacer, ¿no? Recordemos que cuando se formó el Consejo de Ministros, ¿no es cierto? El nombre del presidente del Consejo de Ministros, pues, se mantenía, fue como un secreto, ¿no es cierto? Y fue revelado muy, muy hacia el final. La composición del Consejo de Ministros tiene un error inicial, ¿no es cierto? Que, si bien es cierto, establece una especie de alianza entre diferentes grupos de izquierda, son alianzas que no permiten construir mayoría parlamentaria. Hay un grupo de ministros vinculados al Frente Amplio, a Juntos por el Perú, que no contaban con la simpatía de Vladimir Serrón, el secretario general del Partido de Gobierno, ¿no? Entonces, recordemos el incidente de la juramentación de Franke y de Torres, ¿no es cierto? Entonces, desde el día uno, el Consejo de Ministros era un ensamblaje muy improvisado, muy de última hora, y estamos pagando hasta ahora las consecuencias, ¿no? Entonces, este... Hay quienes señalan, perdón, que, bueno, tuvo muy poco tiempo debido a la insistencia por desconocer los resultados electorales, por la presión ante el Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, Pedro Castillo tuvo poco tiempo para armar su gabinete, ¿verdad? Para constituir un grupo debidamente cohesionado. Eso, a estas alturas, en el primer mes de gobierno, ¿puede seguir siendo un argumento, una explicación, o ya no? No, no, eso no es un argumento porque creo yo que todos los que teníamos capacidad de mirar la realidad con un mínimo de objetividad sabíamos que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones iba a terminar dándole el triunfo a Castillo. Entonces, Castillo tuvo tiempo, ¿no?, para tomar las definiciones necesarias, y Castillo lo que debió haber hecho fue, en realidad, haber empezado anunciando a su presidente del Consejo de Ministros, a su ministro de Economía, a los representantes de las carteras más importantes, ¿no? Pero mantuvo todo en sigilo y en secreto hasta el final, no porque ya lo tuviera listo, sino porque hubo una negociación y un tira y afloja tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran drama. El presidente Castillo aún no sabe qué tipo de presidente quiere ser. Es un presidente que tampoco sabe cuáles son sus banderas esenciales, ¿no? O sea, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder y qué cosas son para él irrenunciables? Yo creo que él tampoco lo tiene claro. Uno escucha las declaraciones que dio hoy más temprano, y la sensación que te deja es que ni siquiera parece ser consciente de la gravedad de la situación que está enfrentando, ¿no? Claro, por eso le comentaba que diera la impresión de que en sus respuestas no va al fondo del asunto. En absoluto, ¿no? En absoluto. Está como postergando la definición. Exacto. Ahora, el gran problema para el presidente, que muchos observadores lo plantean, el gran problema llamado Vladimir Serrón no se ha disipado, ¿verdad? Más bien parece haberse agudizado, de acuerdo a diversos observadores, a diversos analistas. La pregunta, o una de las preguntas es, ¿por qué el presidente Castillo no ha llegado a tomar distancia de Vladimir Serrón? Yo creo que por ahora él no está convencido de la necesidad de hacer eso, y creo que un factor que pesa mucho es la influencia que tiene Serrón como secretario general, líder, fundador de Perú Libre, sobre una muy buena parte de la bancada en el Congreso, ¿no? Entonces, claramente la situación de Perú Libre en el Congreso es muy precaria. Ellos tienen 37 representantes, pero si es que se produce una pelea, una ruptura con Serrón, el riesgo es que se queden solamente con 15, ¿no? O todavía menos representantes en el Parlamento. Entonces, creo que Castillo tiene eso claro, y creo que también, como decía hace un ratito, yo no creo que el presidente Castillo esté convencido de que es una buena idea romper con Serrón, ¿no? Serrón creo que le provee de cierto manejo en el Congreso, le provee de ciertas ideas, y por más que Serrón, bueno, y hay tensiones y hay conflictos entre ellos, ¿cierto? Serrón, abiertamente lo ha criticado al presidente, por ejemplo, cuando nombró a Maurtua, al canciller, ha trascendido, ¿no? El ministro Torres ha comentado que hay una tensión y hay conflictos ahí, pero creo, como digo, que el manejo del Congreso les resulta crucial y por eso es que van a tratar de mantener la fiesta en paz, digamos, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿el presidente Castillo necesita de Serrón? ¿Es así? Yo creo que, por ahora, esa es la evaluación que tiene el presidente, que no le conviene propiciar una ruptura y facturar la bancada, ¿no? Y en consecuencia, siguiendo con esta idea, Vladimir Serrón lo sabe, es consciente de la precariedad del presidente y se dirige entonces como la voz de su conciencia, que incluso lo puede criticar públicamente, ¿es correcto? Algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay. También es cierto que el presidente toma decisiones que no le gustan a Serrón, ¿no? Pero claro, el presidente no tiene la capacidad de silenciarlo, ¿no? Es decir, oye, si te vas a criticar, critica internamente, ¿no? Pero no estés tuiteando tus discrepancias públicamente y no estés desarrollando iniciativas que contradicen abiertamente la línea del gobierno, ¿no? Como, por ejemplo, la recolección de firmas para un referéndum, para una asamblea constituyente. Claro, porque la única vez que el presidente de la república ha criticado de alguna manera la posible injerencia de Vladimir Serrón fue cuando dijo que no iba a estar ni siquiera de portero en el gobierno. Bueno, eso era más o menos obvio, ¿no? Que no iba a tener por lo menos en lo inmediato por la condena que pese a contraer ningún cargo público. Pero la crítica no es mutua, ¿no? Es solamente del señor Vladimir Serrón hacia el presidente, no del presidente hacia el señor Serrón. Así es, así es. Pero bueno, pero sabemos que el presidente por el testimonio del ministro de Justicia, ¿no? Sabemos que el presidente ha expresado su incomodidad frente a las críticas del líder del partido, ¿no? Pero internamente, como usted dice, solo internamente, no públicamente. Así es. Bueno, porque en general el presidente no se ha pronunciado públicamente sobre nada relevante, ¿no es cierto?, en lo que va del gobierno. Y yo creo que eso en parte, claro, obedece a una estrategia, pero sobre todo obedece a que el presidente no tiene claro qué es lo que quiere, ¿no? Y creo que no es consciente de que él no puede estirar esta situación indefinidamente, ¿no? Eso es lo peor. Él no parece tener claro eso, hoy ha salido a decir no me estén empujando, no me estén apurando para tomar decisiones, yo me voy a tomar mi tiempo. Y no parece darse cuenta que el tiempo es lo que le está, lo que ya se le está agotando muy, muy aceleradamente. Claro. ¿Usted cree que el gobierno no tiene, digamos, claro los ejes, o el presidente de la república no tiene claro los ejes sobre los cuales empezar a gobernar? Pero haciendo un esfuerzo, doctor Tanaka, en este primer mes, ¿qué ha observado haciendo un esfuerzo como líneas centrales, como posibles ejes? Yo lo que percibo es que hay algunos ministros que tienen claridad sobre qué hacer en sus carteras, ¿no? Y entonces, dependiendo de la importancia de sus carteras, ellos influyen sobre el rumbo general del gobierno. Economía, clarísimo. ¿no? Franke tiene clarísimo que precisamente la incertidumbre de la que estamos hablando atenta contra cualquier posibilidad de éxito del gobierno. Entonces, él está haciendo lo que puede por dar señales tranquilizadoras de certidumbre, ¿no? El gobierno no va a ser un gobierno que tome medidas estrafalarias, ¿no? Se va a manejar con relativa prudencia y responsabilidad y va a tratar en lo posible de empujar una agenda redistributiva, ¿no? Y eso es lo que está intentando hacer el ministro de Economía, pero claro, todo el resto del gobierno no lo está acompañando en refrendar esas señales, ¿no? Luego está el ministro de Justicia, digamos que es clave porque por su cartera pasaría la discusión de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y por ahora eso, por lo visto, no está en agenda, aunque el ministro de Justicia habló en el pasado de eso, ¿no? Durante la campaña electoral, pero no está en su agenda de prioridades, por lo menos en este momento y así, yo diría que cada ministro está tratando de hacer lo que puede en su sector, pero no hay idea de si es que el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros están convencidos de eso, ¿no? Usted ha mencionado al ministro de Economía y al ministro de Justicia. ¿Le cuesta pensar en el buen trabajo que esté empezando a realizar otro ministro? Bueno, creo que en la Cancillería con la presencia de Maultua se consolida, digamos, una línea de continuidad con la tradición de Torretales, digamos, de los últimos años, pero creo que más allá de esos sectores, efectivamente, en todo lo demás hay mucha incertidumbre, ¿no? Quizá uno podría decir que por afinidad política el Ministerio de Comercio, ¿no es cierto? Podría estar un poco más alineado con el Ministerio de Economía, ¿no? Por sus vínculos conjuntos con el Perú, pero, como dices, cuesta trabajo ir mucho más allá, ¿no? Ahora, yo creo que los ministros más solventes son aquellos que fueron al Congreso a responder a las preguntas de los parlamentarios, ¿no? Entonces, hay que sumar allí a la Ministra de la Mujer, al Ministro de Agricultura, ¿no? Que creo que son aquellos que tienen las cosas un poco más claras, tienen mayor capacidad de responder preguntas, ¿no? Los demás, creo que simplemente están familiarizándose con sus sectores, ¿no? Están como recién aprendiendo cuáles son los problemas y qué es lo que hay que hacer, y creo que también eso explica su silencio, ¿no? Y hay otros que representan un verdadero problema para el Presidente de la República por las investigaciones y por los antecedentes judiciales que arrastran, ¿no? El propio Premier Bellido tiene una investigación fiscal encima suyo, ¿no? Ahora, para concluir, doctor Tanaka, ¿cuál cree usted que sea, haciendo un esfuerzo de proyección, la evaluación que se le hará a este gobierno en sus 100 primeros días? Es que parece que faltará muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que este es un gabinete, ¿cómo decirlo? Es una especie de ensayo, ¿no? Lamentablemente, y creo que más adelante vendrán ya definiciones más conscientes, ¿no? Quizá un antecedente que uno pueda recordar es durante el gobierno de Ollantumala, ¿no? El Consejo de Ministros de Salomón Lerner duró hasta diciembre, digamos, ese Ollantumala un poco más comprometido con su base izquierdista, ¿no? Llegó solamente hasta diciembre. En diciembre él dijo, no, yo voy a cambiar con este equipo, no voy a poder gobernar cinco años, voy a hacer un giro, y nombró a Óscar Valdés como presidente del Consejo de Ministros. Y yo creo que el presidente Castillo en los próximos meses o semanas, ¿no? porque acá todo se está acelerando, va a tener que tomar alguna definición, o él se la va a jugar por un programa más de izquierda y lo va a tener que hacer con convicción y rodeándose de gente que le permita seguir ese camino, o va a renunciar a eso y va a tratar de buscar consensos hacia el centro, construir una mayoría parlamentaria y convocando a más independientes y a ministros de diferentes sectores, pero él no puede vivir en la indefinición todo el tiempo, ¿no? Y precisamente por eso es que estamos viviendo los problemas de los que estamos hablando, ¿no? Ahora, pero en ese momento un recién electo Ollantumala tenía un bloque fuerte, ¿no? Una bancada nacionalista fuerte, pues hubo trans, fue así, pero en ese momento no. ¿Qué es lo que no tiene justamente ahora el presidente Castillo, ¿no? Sino más bien parece que el grueso de esta bancada de Perú Libre respondiera directamente a Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Esa es una diferencia y a la vez un problema para el actual presidente? Totalmente, totalmente, y yo creo que yo creo que el gobierno debería sacar lecciones de las votaciones que han ocurrido en el parlamento en las últimas semanas, ¿no? Y la conclusión es muy clara, hay un grupo que está por la vacancia, ¿no? Que es una oposición cerrada, ¿no es cierto? Muy extremista y que llega a unos 50 votos. Y ellos, la bancada oficialista, gobiernista, digamoslo así, llegan con las justas a 40 y pico de votos. Para construir mayoría hacia donde apunten, acción popular y alianza para el progreso resulta absolutamente crucial. Entonces, yo creo que esa es una realidad de la cual ellos tendrían que sacar conclusiones. Si es que ellos quieren aprobar cualquier iniciativa legislativa, si es que ellos quieren defender a algún ministro o de una posible censura, algún tipo de acuerdo político tienen que tener con acción popular y alianza para el progreso. Independientemente de que nos guste o no nos guste, los números en el congreso nos dicen eso. Entonces, pero uno mira la lógica de formación de alianzas del gobierno y dicen, hemos hecho alianza con el Frente Amplio o con Runa. Bueno, pero ellos no te suman ni siquiera un voto en el parlamento, ¿no? Significa cero votos adicionales, ¿no es cierto? Entonces, como que tienen que repensar la lógica con la cual establecen alianzas y tienen gestos políticos, ¿no? De acuerdo, doctor Tanaka, estoy muy agradecido con usted por haberse tomado unos minutos y explicarnos, ayudarnos a entender mejor el momento político y haber estado aquí en Epicentro TV. Ha sido un gusto tenerlo. Muchísimas gracias. Gracias también, Daniel. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!